Vamos a revisar para que no vuelva a suceder. Pero bueno señores, tenemos a los siguientes participantes ready. Están ahí en la parte de atrás. Listos, lestos. ¿Vos qué crees que estará viendo Chromatic? Ey, no hombre, que les estoy dando chance vos, porque yo siento que estoy hablando mucho. So humildes, so humildes. Sí, hay que dar, hay que compartir, hay que compartir. Bueno, tenemos al buen Silver X, qué bonito de ver en sus fotillos. Los pusimos a posar a todos antes de que arrancáramos, va, y no sabían qué pose poner. Sí, aquí sacaron su modelo interno aquí para las fotos. Bueno, Pierry, no lo ha sacado al baño. Sí, no lo ha sacado, es que yo creo que ha estado jugando más con los shotos. Llámenme a Goro. Sí. Bueno, comienza este juego. Qué rico ver Pokémon Stadium 2 y este Terry. Terry, para mí Terry, buenísimo, bastante versátil el personaje, sinceramente. No creo que te carregue solo. No creo que Terry es un personaje que te carrega solo. No, no. Pero sí creo que es un buen pick para hacer esas matches. O sea, es que mira, lo que pasa con Terry es que tiene unos bread and butter combos ahí que le dicen, son como Braindle, le dicen. Ya sabes qué va a ser. Jabba B creo, puede matar temprano, es un confirm que puedes hacer presionando escudo, ¿me entiendes? Entonces por eso le dicen así, pero realmente tampoco es un personaje fácil, pues. Lo que estoy viendo acá es que esto le va a favorecer a Pierry porque no tiene que lidiar con la granada de Snake. No tiene que lidiar con la granada de Snake, así que puede ser adhesivo, hay que ver si logra quitarle, sacarle provecho a eso. Bueno, sí, realmente como dijiste, o sea, el único proyectil que Pierrycy tiene que estar preocupando ahorita es el Neutral V de Zero City. Sí, lo acaba, se lo acaba de comer para un obvio. Dos veces, de hecho, dos veces seguía. Por eso le conectó a los pinos. Sí, es que eso es lo que yo te estaba diciendo. Silver X yo creo que cada vez que logra landear ese, mira, siempre lo logra landear con un BB, o sea, creo que son ese tipo de comunicaciones que la gente tal vez no puede notar, ¿me entiendes? Pero realmente que son monumentales en High Level Play, porque ese micromovimiento de hacer el BB Verse hace que te condicione a hacer otra cosa, porque vos lo ves cerca tuyo y después cambia el momentum completamente para el otro lado y donde ibas a estar vos para pegarle, más bien ahora ya está el Neutral V de él. Entonces es bastante complicado esquivártelo si no sabes, si no estás pendiente de ese Neutral. De ese Neutral, o también, además de pendiente, saber cómo tratar de pronosticar cuándo lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? Mira, casi siempre lo hace en Ledge Trap. Situaciones de Ledge Trap, eso es como básico de Zero Tup, porque... Muy buena, buena, buena parte de Pirri. Como te decía, es como clásico de... Mira, está otra vez, ¿viste, va? Sí. Nuevamente, ¿sabes qué es lo bueno? Hace como un Short Hop con la espalda, como indicando que va a ser un Backer, ¿me entiendes? Y después hace el BB. Y shiftea. Entonces él trata de castigar el Backer, pero ya Silver X está del otro lado haciendo el Neutral V, ¿me entiendes? Entonces es bastante difícil de castigar. Muy bien, Bori, aparte de Silver X, bueno, conectándolo con un Backer. Sí. Y ese también es una clásica de los Zero Tups, es hacer Down B para regresar al Stage, tratar de agarrar al que está haciendo Ledge Trap y le da vuelta a la situación completamente. Y eso es una de las cosas que yo también he sido culpable. Por ejemplo, uno tal vez sabe que va a ser el Down B o el Zero Tup para regresar. Y el mayor error que la mayoría comete es que taimea mal cuando va a caer. Quiere castigarlo, pero más bien es al revés. Sí, exactamente. Es como, tienes que respetarlo. Es como el Nerd de Game & Watch cuando está tratando de regresar al Stage. Tienes que respetarlo porque no te le da vuelta a la situación. No arriesga todo con ese Downer. La clásica de Mars es esa. Ese es como un movimiento que creo que la mayoría de Zero Tups Maines lo hacen. Ese Downer suicida. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, pero sí, lo que te estaba diciendo. O sea, es como, yo me he fijado que buena cantidad de Maines de Zero Tups, si está en el Last Talk, es como una de las opciones que yo busco. Ese Downer suicida. Porque si te soy honesto, si conecta como en ese, se ve bestial. Sí, es que lo que pasa es que si está con una ventaja de una Stock entera, el otro ya está en alto porcentaje. Es un riesgo que puedes tomar. Es como un riesgo calculado. Sí. Si no lo conectas, tenés la Stock entera, el otro está en 90%. Y si lo conectas, termina el juego. Y aparte que es inesperado. ¿Entendés? Porque nadie se lo va a esperar porque ¿quién va a esperar algo suicida? ¿Me entiendes? Pero eso es de, si vos sos el que está recibiendo eso, tenés que pensar, ok, Zero Tups tiene dos vidas, está offstage por mucho tiempo, puede arriesgarse. Muy buen combo de parte de Silver X. Qué lástima. Conectándolo, bueno, finalizándolo con el Daube. Qué lástima. Sí. Qué lástima. Qué triste. Catástrofe. A ver, rapidísimo. Qué catástrofe. Se comió todo el combo. En los primeros 30 a 20 segundos. Más bien me extraña que no haya hecho eso antes Silver X, porque Zero Suit Samus es buenísima para quitar stocks temprano. Yo que uso a K-Rul es, me las quitan en un dos que tres. O sea, es mucho más fácil para Zero Suit Samus conectar todo. Bueno. A que no le importa. O sea, estaba muerto, pero dijo, igual te voy a llevar. Yo creo que nos escuchó. ¿Sabes qué? Lo voy a volver a hacer. Sí, lo voy a volver a hacer. El Down Air. Para que miren que no es por suerte la cosa, ¿verdad? O sea, pero sí, igual. O sea, en una situación, ahora está con dos vidas contra uno. Ya la ventaja es bastante difícil de remontar. Sí, además del porcentaje, o sea, ya va saliendo, va subiendo más y más, Spire. Bueno, Spire lo estamos viendo con un poquito de problema, tratando de adentrarlo, tratando de confiar a Silver X. Silver X está mixeando bastante, está utilizando muy bien su Neutral. Está jugando muy bien el Neutral, perdón. Especialmente ese Neutral. Y trata de leerle ahí el Air Dodge, pero lo leyó mal, lo leyó para el otro lado. Eso pudo haber terminado esa stock. ¡Oh, backer! Fue el cero para ahí con ese backer. Suficiente. Y justo, justo le acaba de salir el... Vino furioso. Y terminó temprano ese set. Creo que lo duró dos minutos. Ese game terminó bastante rápido. Silver X dijo, ya quiero terminar esto ya. Estoy cansado de jugar. Quiero tomarme un... ¿De verdad quiere odiar a los perros? ¿Ah? ¿De verdad quiere odiar a los perros? ¿Por qué? Bueno, y a Mario como que se le olvide a los audífonos, ¿verdad? ¿Te miro triste, o? Lo miro triste, ¿verdad? No, como que me medio... Vimos ahí un práctico, un... Basically, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué se siente pegar eso en stream grabado bonito? Pues... Siempre quise hacer eso. Dice, si lo decís de esa manera. ¿Verdad que en esa segunda stock ya ahí... Yo solo fue por murmur ahí que te tiraste con ese downer, ¿verdad? Tenía la oportunidad y lo hice. Ajá, la tomaste, viste la oportunidad y la tomaste. ¿Sabes qué dijo? Dice, qué raro que no lo había hecho más. Buenas felicidades. Gracias. Bueno, buena. Buenísima, buenísima.